Este jueves 30 de agosto en el Centro Cultural de San Antonio se presentará el trabajo realizado por la Universidad de Valparaíso en conjunto con la Fundación por la Memoria de San Antonio sobre la historia de las cabañas de la playa Marbella de Santo Domingo. El recinto, construido bajo la presidencia de Salvador Allende como un balneario popular, fue usado por la dictadura como centro de tortura y exterminio de prisioneros y en la actualidad es un sitio de memoria. Los detalles del trabajo presentado en formato de libro fotográfico fueron entregados por la presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio, Ana Becerra. En este libro contamos las tres etapas que tiene el sitio, que es la primera etapa que escribe don Miguel Lafner, la introducción, que es la construcción del sueño cuando se construyen las cabañas de veraneo popular de Salvador Allende. La segunda etapa es la etapa en que se convierte en Escuela de la Dina y Centro de Tortura y se demuele Santo Domingo. Y la tercera etapa es cuando ya la lucha completa por convertirlo en sitio de memoria y cómo se encuentra hoy. La presentación de este registro histórico contará con la participación de destacadas personalidades nacionales vinculadas a la investigación y al resguardo de la memoria en materia de derechos humanos. A la presentación del libro viene un representante de la Universidad de Valparaíso, don Jaime, viene Javier Rebolledo que está involucrado en la investigación de Roca del Santo Domingo, y viene Felipe Montalva, es quien ha investigado sobre la historia de los baldearios en Chile. El trabajo que rescata la historia del sitio de memoria Cabañas de Santo Domingo contó con el aporte del Ministerio de las Culturas y será presentado a partir de las 7 de la tarde de este jueves 30 de agosto en el Centro Cultural de San Antonio.